¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Güey, no me deja bajar el volumen. Ya se murió mi celular, men. No me deja bajar... No me deja bajar el volumen, güey. No sé por qué. Maldita sea, quiere que consiga un skin gratis. Güey, pero... A ver, espérenme. No me deja bajar el volumen, güey. What the fuck? Ya me dejó, güey. Ya me dejó, pero creo que lo dejé como estaba al fin. Te estoy diciendo, men, que estás con tus jaladas. Con razón, no me deja... Va. El juego de conseguir skins. Ajá, cuidando. Vamos por un skin mamalona. Ajá. O por, este... No por... O por... Ojo. Es decir, quiero ser el boxeador, banda. Vinga, toma. Mira, pa. Boxer Floyd. No mames, qué asco. Yo quería ser el canelo, pa. O algo así. El pinche Floyd, ¿qué, güey? El pinche Floyd, ¿qué, güey? Nomás se defi... Ay, me defiendo, me defiendo. No me vayan a pegar. Nadie, el vato que no quiere que le peguen en boxeo. No mames, pa. No mames. Allí estás para que te den unas... Para dar piñas, que te den piñas. Y el Floyd... Espérate. No, sí. No, sí, banda. Ay, una vez vi... Cuando vi que se peleó con... ¿Con quién, güey? ¿Fue con Paquiado o con el canelo? No me acuerdo con cuál de los dos se peleó. Pero, güey... Vinga, tú le agarré un coraje. No más... Ay, me defiendo, me protejo, me protejo. Le boxeo, le boxeo. Y me protejo. Hijo de... Y el otro... Creo que era el canelo, banda. La única vez que perdió el canelo, ¿no? Bueno, no sé. Con ese... No, sí, ya ha perdido más veces. Pero cuando perdió con ese güey... El puerco nomás se defendía. Banda, el canelo tiraba y tiraba y no le atinaba nada, pa. Y a Orlando así se al boxeo. Pues sí, güey. Pero tú te da coraje. Y decía... Maldita sea, canelo, patea una patada. Dale una patada. Dale una patada. ¿Han visto el video? De un... Inga, turroña. De un men que se está peleando con otro men. Y uno está en silla de ruedas. Y le dice un niño... Pégale una patada. Y puse el vato. Se dan así. Una patada. Una patada. Dale una... Por acá, por acá. Dale una patada. Dale una patada. Y el vato en su sillita. What the fuck, amigo. Una patada, men. Una patada. Te esquivo. Te irá pa' allí. Tercero. Aquí se reúnen los chingones. Irá. Pendejes. Aquí se re... Ay, pendejo. Mi dedo me pegué. Güey, mi dedito. Tira el pinche oso malvado. Opa, nomás se regresó a dar una piña. Méndigo oso mío. No manches. What the fuck, amigo. Era de... Pero ¿por qué, güey? Si ni ping... Ah, se descolgó el wifi. Y ni tenía ping, ¿eh? Nomás dijo, me apagaré ahora. Pero ya aprendió de nuevo. Así es, banda. En veces, la vida no es como uno quiere. Y el wifi dice, adiós. Nomás porque sí. Y luego vuelve nomás porque sí también. Güey, ¿de qué me sirve jugar así de chingón como juego? Si se va a caer el wifi, luego me van a dar una piña y me van a tumbar. Me va a salir algo en equipo y mi equipo va a estar bien trombol. Este juego es suerte, pa. Si no se pudiera hackear el mapa, güey, todo sería más hermoso. Pero como todos hackean, padrino. ¡Quítense! Ok, no pasa nada, no pasa nada. Vamos, Gucci. No sé por qué me emociono tanto, banda. Sí es el primer mapa, güey. Ese es el güey que se emocionaba un chingo en la primera clasificación. Aquí te pueden dar como tres piñas, hasta más. Espérate, ¿quién me empujó? Oigan, 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 oigan. Oigan, se me subió el pin horrible. ¡Ojo, ojo! Le hackeo, le hackeo. Se me subió el pin horrible de repente, güey. Subió a 300 y como que me dice teleport. La hackeé, men. Quí. Vamos por este lado porque de hecho ya voy mal. Quítate, pendeje. Ok, quí, quí. Ese vato estaba bien. Nunca había venido por este lado. Se sintió bien raro, men. Se sintió bien raro ir por el otro lado. Ahí es cuando te sacan de tu fuena de confort y te meten al pet. Digo, y tienes que aprender del otro. Es que mira, pa. De repente el pin se está subiendo a 200. ¿Por qué, men? Escucho bien fuerte, güey. Le voy a bajar uno. Porque de repente se sube a 200, güey. ¿Qué pedo? ¿Están haciéndome el sexo por telepatía, men? ¿Quién lo diría? Era un bombero. ¿Qué se podría? Un furro. Hacer un furro por telepatía. Mi cama está llena. La noche vacía. Lo que yo te haría. Si tú te felicito. Qué bien actúas. La tienes bien dura. ¿Cómo decía? Te felicito. Qué bien actúas. La tienes re dura. De eso no me cabe. Traficando rimas. Vamos, pa. Aquí nunca falta el pendeje que disparaba. Ok, nadie disparó, güey. Ni respeto es para la... Te estoy diciendo, men. Bendigo bola de pendejes. Ok, ok. Ahí viene banda. Ok, nadie vino así a mí, pa. A tres me voy a bajar. Ok, no me bajé a nadie. No, no me caigo, no me caigo, no me caigo. Perro, soy inmortal. Voy a conquistar la base. Les conquistaré la base, maldita sea. Ok, ok. Ya los estoy fastidiando, banda. Eso es bueno. Eso es bueno. Te fastidio, te fastidio. No me ven aquí. Cui, cui, cui. Sin que te des cuenta, te estoy robando esta. Te esquivo, te esquivo, te esquivo por pendeje. Te robo más, te robo más. Esta será mía, perro, mierder. Cui, cui, cui. No disparo aquí porque me afuno yo solo. Te esquivo a ti también. Los esquivo a Tokio. Ah, perro. Ok, ok. Y los molesto, banda. Esta es una gran... No, pero no vengas tú, pendeje. Con uno fastidiando y es más que suficiente. Tira, hay otro puerco fastidiando acá, banda. Te ayudo, padrino, te ayudo. Así la conquistamos más rápido. Cui, cui, cutudema, cutudema. Ahora me vengo a esta, pa. Ay, me vengo. Ok, ok. Alíjense de esa, perros. Yo los puno mejor que ellos a mí, güey. Inga, tu roña. Vale, perro. Ok, ok. Ok, ok. Se funan ellos solos bien. Me parece perfecto. Me pongo aquí, padrino. No, no dejo que las conquisten. Conquístame esta. Hacen todo. O comer. Cui, cui. Ok, le di a ese, güey. A la burger. Vamos a perder, banda. No sé qué están haciendo la bola de pendejes, pero vamos a perder, güey. Por alguna extraña razón y motivo, no sé. No voy a apoderar de esta, pa. Me voy a apoderar de esta. Pues ya que me mandaron para acá, me apodero de esta, men. Esta va a ser mi... Ah, se las quité. Ah, me tumbaron, viejo, pero se las quité. Perfecto, eh. Ojo, ojo. Aquí traen un desmadre bien potente. Cui, 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 cui. Te voy a bajar. Te voy a bajar. Vete de aquí, mierda. Ah, gaturroña. Ok, ese vato... Ah, ¿sabes por qué? Nos están fastidiando también a nosotros, padrino. Nos están fastidiando. 6-6, vete a la ñonga. Nos están fastidiando también a nosotros, pa. Apodero de esta, pa. Ay, güey. ¿Viste cómo bajó bien horrible de repente, güey? De repente casi perdimos, güey. O sea, estábamos en el gulag ya todo, ¿eh? Podríamos ganar esto. Ir aquí estoy yo todo chingón. Podríamos ganar esto, men. Porque cuando ganas uno en equipo, tienes más chances. Porque puede ser que haya pendejes de tu lado como tú. O sea, hay más chances, güey. Cuando es en equipo. Cuando llegas a la final de equipo. No, Marta. ¿Por qué aquí, güey? Me van a dar una piña y me van a mandar al río. O yo solito me voy a mandar al río. Siempre me pasa así, pa. Siempre me funo yo solo. Ok, ok. Con permiso, mierders. Por favor, nadie saque el puñito, pa. Seamos decentes y caballeros todos. Yo soy boxeador, pero jamás los tocaría ni con el pétalo de mi nepe. Le brinco para acá, padrino. Le brinco para acá, papi. Por aquí estamos todos. Somos amigos. Cutudema, cutudema. Ah, ah, ah. Me corro. Cui, cui, cui. No, spud. Ay, pendeje, casi me caigo. Ay, pendeje. No me empuje, señora. Ah, ah. Güey, me da un chingo de nervio los puercos. Cómo empujan, pa. Me da un chingo de nervio cómo empujan. Aquí sí subo. Perfecto, perfecto. Sí subí, sí subí. ¿Por qué nadie usa el puñito, men? Es lo que menos... Vamos a ver, así. Así tengo... Oye, así es más claro, ¿no? Así es más claro. Pero ¿para dónde es, pa? Ok, ok. Es para acá. Es para acá. Luego es para acá. Ok, merezco ganar esto, banda. Vi el camino, men. Vi todos los caminos posibles. Ya gané. Ya gané, padrino. Sexo, sexo. Vi todos los caminos posibles, güey. Y me llevé la victoria, perro. Vi todos los caminos posibles, banda. Dije, ok, esto es por aquí, esto es por aquí. Y todos se quedaron... ¿Para dónde es, men? ¿Para dónde? Ay, no tengo cerebro, men. Soy una meba. ¿Para dónde es, güey? Sexo, sexo. ¿Alguien dijo sexo? Todos pendejes, todos puñetones, todos. Y yo era un humilde boxeador, men. Así es, banda. Boxé contra la vida. Ah, cutudema, cutudema. Échame el anuncio, culero. Tengo ganas de ver un anuncio. No, no es cierto. Así pasa cuando dejas de pelear contra la vida, güey. Y te vuelves parte de ella, eh. Oye, ¿por qué no puedo ver anuncios? ¿Vieron cómo no boxé, men? ¿Vieron cómo no boxé, men? O sea, la vida me estaba diciendo, boxéale, boxéale. Y yo, no. No usaré el puño. Orlando, ni tienes el puño, pendeje. Yo dije, no usaré el puño, pa. Así soy yo, men. Jamás usaré ese puño. ¿Por qué usar los golpes cuando podemos usar el amor? Abraza. Oye, se pueden... Mira, güey, se pueden abrazar, men. Y con esta puedes llorar. Güey, neces, ¿cuánto cuesta el paz? ¿Cuántas? ¿1200? Y luego dicen que... Luego dicen que ese pase no es mi pay to win, güey. ¿1200 gemas? Chinga, satuma. Oye, pero ¿por qué hay un aquí 30 gemas? ¿Cómo que 30 gemas? ¿30 gemas? ¿Qué, güey? ¿Puedo comprar el pase hasta cierto punto? Ah, o no. A ver, queen, 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 queen. Creo que se puede... O no, no entiendo, pa. Pero el pase es premium. ¿1200 desbloqueas? Tumba el... Paz premium. Ah, chinga. No, pues es que dicen... Orlando no es pay to win. ¿1200 gemas? No mames. ¿De dónde me saco 1200 gemas del cul? Ay, nos vemos, banda. Bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Cortito, pero bailarín. Ajá. Porque no es ni lo grande ni lo que la tengas... Es lo que... Ajá. Chiquitita, pero tengo, decía mi tío. Sabias palabras del viejo ese. Acabó en prisión, banda. Porque vio a un viejito en la calle y le dijo... ¿Qué onda, pa? Ya, pues me voy a dejar de contar. Me voy a dejar de... Quiero este skin, güey. Quiero este skin. Ok. Esa también. De la brujita Macaria. Ay, chacha. Mira, güey, una momia. Mira, güey, un motoquero. Y gato, mauser. Mira, güey, otro boxeador como yo, pero de más calle, ¿no? Mira, güey, ese güey tenía un equipo premium. Ahí está el fin. Ya nos vemos, bye. Pues chao, chao. Pendeque.